Hola, hoy vamos con The Exit 8, que es un juego japonés, coreano o chino, la verdad es que no lo sé, en el que tienes que ir avanzando por pasillos de un metro para conseguir llegar al piso número 8. Pero ¿cuál es la gracia del juego? Que cada pasillo puede tener alguna anomalía. Si el pasillo está bien y está todo igual, avanza. Si ves algo diferente, retrocede. Si fallas, vuelves al piso cero. Vale, señor, está normal ahora. El cartel este también. Es bastante más complicado de lo que parece. Ahora creo que está todo bien. ¡Ah, no! ¡Mira! Gírate, gírate, pon ahí, gírate. Y volvemos, y vamos al piso 2. Es muy raro este juego. ¿No lo entendéis? Es sencillo, ¿no? O sea, es sencillo de entender, pero puedes fallar fácil. Esto creo que está bien. ¡Ah, no! ¡Mira! Esa señora. El cartel. Lo entendí, el cartel de la señora está mal. Vale, estamos en el 3. ¿Te imaginas que me lo he pasado la primera? Cuidado, ¿eh? Vale. ¿Hay un cartel más ahora, no? No, creo que no. Yo creo que está todo bien en este. Las cámaras... Voy a avanzar. Por favor, por favor, por favor, por favor. Vale, piso 4. Bien. Vale, el señor está normal. Los carteles. Yo creo que también... Eso también. Las cámaras allí... El señor está igual, ¿no? Sí. Que dos pasillos seguidos estén bien es raro. Pero me la voy a jugar. Yo digo que está bien. Mierda. Mierda, puta, tío. Había algo diferente y no sé qué era. Vale, pues volvemos a empezar. Joder. Es que como cambie una letra de un cartel... Esto no creo que cambie solo una letrita, ¿no? Es que me tengo que fijar también las letras de la puerta. No lo sé. Piso 0. No me jodas. Pero en qué cambia. No lo entiendo. No lo había quitado. Uy, uy. Eso está raro, ¿eh? Eso está raro. Pero bueno. Vale, piso 1. Bien. A ver, hay algunas diferencias que se nota mucho. Sí, sí, sí. ¡Ay, ay! ¿Qué le pasa al señor? Mirad, es transparente. Vale, vale, vale. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Piso 2. Ok. 8 del 8. Seguro que en algún momento cambia esto y pone 8 no sé qué. ¡Ay, ay! No, no, no. Suena algo, suena algo. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Vale. 3, 3. Bien. Ahí hay algo al fondo, ¿eh? Ahí hay algo al fondo. Yo ni me acerco. Piso 4. Me lo ruseo, me lo ruseo. Ya sé jugar a este juego. Soy un maestro. El cartel creo que está bien. 10 del 10. Esto estará mal. Igual antes ponía 8 del 8 también. No me he fijado en eso. Mierda. Va, voy a decir que está bien. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Vale, vale. Bien. 8 del 8. Es que si me tengo que fijar en todos los putos números... Me voy a morir. ¿Y esa luz estaba encendida? Sí, estaban todas. Esta también estaba encendida. Dos que estén bien otra vez. Antes he fallado por eso, ¿eh? Venga, pa' adelante. Yo qué sé. Vale, vale. Ojo, piso 6, ¿eh? Vale, la raya está bien. Piso 8. El cartel este yo creo que también está bien, ¿no? Sí. Las puertas también. Otra vez está bien. Muy raro. Uy, esto estaba así. Lo gris eso. No lo sé. Que estén tres seguidos bien es rarillo, ¿eh? Si pierde, si pierde, me importa. Retrocedo, venga. Me la ha jugado, me la ha jugado, ¿eh? Me la ha jugado, me la ha jugado. Piso 7. ¡Qué buena! Ojo, ¿eh? Vale, vale, vale. Puedo llegar al 8. Si llego al 8, creo que ya está. Había algo mal y me la he jugado. Aquí está todo bien. También. Señor, sí. Esta yo creo que está bien. Júgatela otra vez. Avanzo. Esta está bien, 100%. Avanzo. Avanzo, 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 avanzo. Por favor, por favor, por favor. Piso 8. Vale. Esta es la última. Esta es la última. Dime que hay una diferencia obvia, por favor. No, no sé si hay diferencia o no. ¿Qué hago? ¿Me giro? Veo todo igual otra vez. No lo sé. Igual hay una cámara encendida. Está igual. Voy para adelante. Voy para adelante y ya está. Voy para adelante. Voy para adelante. Si he fallado, he fallado. ¡No! No te creo. Al piso 0 otra vez. No puede ser. El hombre tendrá algo diferente también. Que me tengo que fijar. El pantalón o algo. Es que no lo sé, tío. Joder. Pensaba que me iba a pasar rápido, eh. Este está bien. Adelante, para adelante. Vale, piso 1. Creo que el cartel de arriba no cambia nunca. Este cartel no se cambiará. También me va a fijar. ¿Por qué vuelve el señor? Vale, creo que esta vez tengo que ir para adelante y ya está. Ah, no. Está en el piso 1 y al 0. Pues a la mierda. ¿Cuánto? ¡Ah! La flecha está al revés. La flecha está al revés. Ahí arriba, eh. Sí, 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 sí. Vale. Bien. Eso estaba al revés, ¿no? Estaba 8 y la flecha. Creo que sí. Era 8 y la flecha. He vuelto al 0. No me lo puedo creer. ¿Cómo he vuelto al 0? No lo sé. Pues nada. A fin de año un poco rarillo, Ana. Igual que mucha otra gente. Espero que lo pases igualmente bien con amigos y familia, la verdad. ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No me des un susto, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! Las puertas creo que están bien. Esto de aquí también, que antes se ha cambiado. Ese cartel también, la luz. Dos veces seguidas bien. Antes se ha salido bien. Yo que sé, pruebo otra vez. Puta mierda, otra vez al 0. Ahora es cuando fallo. Espérame. Cámaras. Voy por el 5, eh. El señor. ¡Eh! ¡Está sonriendo! Uy, qué perturbado, ¿no? Buenísima, 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 buenísima. La rejilla. La rejilla en esta no ha cambiado. Vale, piso 6. El suelo. Bien. Cámaras. Bien. Bien. Yo creo que esto está bien. Por favor. Es el piso 6. Por favor. Por favor. Dime que no he fallado. Vale. Vale, vale, vale. Piso 7. Piso 7. Bien. Hola, señor. Lleva el móvil. Lleva esto. Los carteles creo que están bien. La luz también. Dos seguidos bien. El techo. El techo está mal. ¿Qué le pasa al techo? No, el techo está bien, ¿no? Mira arriba. ¿Qué pasa? No hay mancha. ¿O sí hay mancha? No, no hay mancha ahora. Creo que está bien también, ¿eh? Piso 8, por favor. Piso 8. Piso 8. Tío, hay diferencias que no sé qué son. No lo entiendo. Vale, piso 1. No, es que nos pones... Es que noté que había algo raro. ¿El qué? ¿Cuál es la falla? No sé. No se sabe. No se sabe. Hay que descubrirlo. Pero no sé cuál era. Ni queriendo. Vale, no he mirado mucho. Pero diría que está bien. Estaba bien. Vale. Estaba bien. Camarita. Pim, pam, pim, pam. Éxito 8. Pim, pim, pim. Esto está bien. Esto está bien. Los ojos. Ah, ya voy ruseando. ¡Uy, uy! Qué alto eres, ¿no, Esteban? ¿Por qué tan alto tú? Bueno, pues para atrás. Te hace que lo haces a por... No, 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 no. Es que yo no sé. Llego al 8 y me elimino siempre. Vale, Esteban está bien. Las puertas están bien. La luz está bien. Esto creo que está bien. Yo ya no me fío del techo, eh. Es que está todo bien en el techo. No sé. Esto de aquí también. No sé. O sea, hay algo que falla. Vale, piso 4. No está mal. Éxito 8. Bien. Azul. Tarará, tarará. Esteban, ¿cómo estamos hoy? Perfectamente. ¿Qué? ¿Quita? Vaya gallo me ha salido. Me ha asustado ahí todo. Piso 5. Piso 5. Vamos bien. Esteban, ¿estás todo bien? Súbete los pantalones que se te caen. Ojuitos. Los ojitos ya me ponen nervioso. Lo voy a mirar siempre, siempre, siempre. Todas, todas, todas. No, no falta nada. Aquí creo que está todo bien. No falta nada. Para adelante. Piso 6. Piso 6. Piso 6. Piso 6. Piso 6. Bien. Piso 6. Bien. 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 Esteban está bien. Las puertas están bien. Eso también. No. Ah, míralo, eh. Míralo. Me lo habíais dicho antes. Míralo. Piso 7. Vale. Vale, 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 vale. Eh, ahí hay un señor. Piso 8. Jesús. Por favor, no quiero repetir desde el piso 7 otra vez. ¿Qué hago? Voy para atrás. Claro. Piso 8 otra vez. Lo he hecho bien. ¿Qué? No entiendo nada. Lo he hecho mal. Lo he hecho mal. ¿Por qué estoy otra vez? Hola, Esteban. No sé qué he hecho. ¿He empezado otra vez? No me jodas. No, igual lo he hecho bien, eh. Tú sigue. Yo sigo para adelante. Fijo. ¡Oh! ¡Eh, sí, 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 sí! ¡Vamos! ¡Y ya está! ¡Vale! 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 ¡Vale!